El Museo de Becerril de Campos Una obra que data el principio de la iglesia del siglo XIII Con añadidos en el XVI Muy bonito por cierto, por lo que veremos a continuación Este pueblo tuvo seis parroquias Seis parroquias, ni más ni menos Herbitas por el campo Cuando la población era del orden de los cuatro mil y pico habitantes Solo superado en la provincia por carril entre los condes A excepción de la capitana Y aquí había el orden de ochenta Entre párrocos, diáconos, sudiáconos Apagabelas, cierra puertas Es decir, muchísimo Mucho, mucho Y claro, el patrimonio era extensísimo Seis parroquias Aquí había lo que no está escrito Y ha llegado hasta nosotros lo que vamos a ver Poco a todas luces Porque mucho se ha deteriorado Mucho ha desaparecido Y esto es lo que conservamos Bueno, pues me lo enseña Ahora mismo Vamos allá entonces A nuestras espaldas tenemos un retablo Que creo que tiene una historia bastante curiosa Cuéntanosla un poquito Pues sí, curioso, por cierto Este retablo tenemos sabido Que alrededor de 1942-43 A través de órdenes ministeriales Y de la aplicación de ley de zonas devastadas Marchó a otro lugar, digamos Cambió de emplazamiento Y ha estado allí Desde 1943 Hasta hace unos seis años Que a través de contactos y de cosas Se consiguió volver aquí Su plazamiento original No, no era su plazamiento este Su plazamiento era otra iglesia llamada San Miguel Que como todas, pues vino en derrumbarse En hundirse Y era la mejor forma de salvarlo Y yo quizá lo aplaudan Porque prefiero que eso haya estado en otro sitio Antes de haberse Antes de haberlo perdido Debajo de los tejados Bueno, pues continuamos viendo más obras Sí, hay más cosas que ver Vamos allá entonces En Becerril hay una asociación Que se conoce como la Asociación Cultural Alejo de Bahía Que hace algunas acciones dentro de esta iglesia ¿Cuáles han sido esas acciones últimamente? Pues las últimas han sido una limpieza general Tratamiento de xilófagos y todas esas cosas Que yo no estoy muy impuesto en ello Pero a la vista está El estado general del museo Que es bastante bueno, por cierto Y otra de las cosas que hemos hecho Estos dos cuadros que vemos aquí Esto es un óleo sobre lienzo Y óleo sobre tabla Que también los fondos de la asociación Han salido al frente de la actuación Pedimos permiso a Obispao Nos le concede Porque ahora las cosas son así Y ahí lo tenemos Disfrutando de ello Muy bien, pues vamos a finalizar nuestra visita Vamos hacia la salida Muchas gracias, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!